Ojo, ¿tienen las herramientas para escalar? Let's go No me jodas que tengo que pelear ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, pues nada, solo para decirles que este es un fragmento de una transmisión en Twitch Que regularmente hago de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde Por si se quieren pasar y eso, a saludar Y pues eso es todo, nos vemos Bueno, X Lo verás Sí Ok No Uy Eso se ve como que va a salir una arañota muy grande A partirme a mi madre Pero bueno, así pasa cuando sucede Oh, ok 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 Fuck y perro Parry Oh, tranquilízate Ok, ok No pasa nada Fucking bitch Parry Ay, hijo de perra Ok Ya va dos veces que me lo trago porque soy un imbécil No Muere Cagada Uh ¿Estás muerto? Uy Vamos a investigar Ok, me pego como 3 golpes porque soy estúpida Y ya me vas a... Nidak menor Ah, perfecto Ay, mayor Mantiene una firme defensa contra los ataques agresivos e incansables Para atacar repetidamente lo confunde fácilmente Me hizo el mismo dos veces y me valió madre Qué asco, he hecho mierda Un don La guardia de los Nidak El Nidak menor es un temido oponente de las hermanas de la noche Aunque las leyendas dicen que algunas hermanas de la noche lo mantendían cerca de ellas Los Nidak son criaturas solitarias rara vez vistas en manada tras la adolescencia Su único depredador natural es el enorme Gorgara Bueno El enorme Esparrapaquich Con la buenas Oh, Neko Sacrificios Para dar ejemplo Ok Eh Y estos Ok Ok Ok, empujar para allá Ok, para subir ahí Parece Oh, no ¿Puedo mover? Ah, sí puedo Ah, ok Ya vi dónde Ok Agárrate Ya seas Y abajo Hmm Fuck you Eh, déjame pasar A ver Uy, las mascaritas estas Uy, uy, uy Mmm Mmm Aquí vivirán los hermanos de la noche ¿Por ahí? No, a menos que no haya alternativa Ahí Bueno, qué raro Ah Ah Hable puta Fuck you, perro Por desayudarme Hijo Por ahí No, a menos que haya Otra alternativa No sé qué Ya me aventé A ver Y un güey Y me aventé Ni escuché lo que dijo ¿Por aquí no me mueres Me caigo? Supongo que no Pues no Más Ah, ok Oh Eh, no mames Todos la van a Todos tienen No puedo matar a ninguno Está bien pues Corre, corre, corre Corre, corre Corre Por la puerta ¿Qué hay por aquí? Ok Oh Oh Ok Es que no había saltado bien Yo no tengo la culpa ahí De que el juego no Salte bien Ay Oh Fuck it Muere No Muere No, ya no tengo Ah Fuck you Ok Escanea los huevos O no ¿Qué es esto? Tengo semilla Tripa sangrante Buen nombre De De flor Tripa sangrante Tripa sangrante Tripa sangrante Tripa sangrante La rompí corriendo Ah Oh Oh Fuck you A ver Ah ¿Qué estás analizando? Ah Las plantas Buen escaneo Fruta de la brula La fruta de la brula No es una realidad común En las pociones de la semana De la noche Pequenas cantidades Su néctar puede actuar Como un antídoto Contra la molida De muchas de las serpintes Venenosas de la familia Consumirás en exceso Sin embargo Causa síntomas De la llamada Locura del pantano Convulsiones Visión borrosa Y alucinaciones Drogadicción Vaya pues Meditar Podría hacerlo No lo voy a hacer Bueno solo son Tres arañas O dos No pasa nada Ok Ahora Pues sí Supongo que es para Para acá Porque por aquí Llegué Supongo Uf ¿Qué es ahí? ¿Por qué salió Como un Ay ¿Qué es ahí? Llega Ah Es que hay una araña Allá abajo Ok 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 Un señor llorando ¿Cuánto miedo y dolor? ¿Quién sobreviviría aquí? Sobreviviente Ok Ok Entonces por ahí vengo Aquí está cerrado Perfecto Ahí hay una arañita Ah no Hay un mamahuevazo Que me tengo que culear Esta madre No hay nada más Bueno mamahuevazo Fáquí una menace Ey Ey Ahora sí perro No ¿Cómo que metes tres golpes? Oh Oh Tranquilízate Ven acá Va otro Va otro Y adiós perro Dale Dale marica Siéntese perro Siéntese Siéntese Se metió adentro del fan Esto era una arena Los hermanos de la noche Solo respetan el poder Los metían a pelear Contra los Mamahuevazos Esto Los hermanos de la noche Se lo pidan Arruinados Para demostrar su fuerza Nos metían aquí Y si sobrevivían Se la refaban Y si no eran mamahuevazos Hola Adiós Eh ¿Cómo que le corre? ¿Por qué le corre? Ok todo esto es nuevo Eh Adiós ¿Por qué estás flotando? Primera pregunta Segunda pregunta ¿Por qué? Coño me ¿Qué coño me pegaste flotando? ¿No? Eh Hola Ya me viste Joder puta Espera 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 No 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 Espérate No No Espérame 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 Ojo 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 Let's go Let's go Let's go Mátense 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 Eh Puesto 10 al mamahuevazo Grandote Ahí ya mato uno Oh Ya mato dos Tres Me queda el último Fuck you Ya los mato a todos Hola Uy Casi te culean Eh man Fuck you Eh Tus hermanas Se las culeó Un robot Un monstruo Ahí Que me acabo de culear También Eh Mi mod A veces pasa ¿Verdad? Eh bebé ¿Te has visto? ¿Qué es eso bebé? Nuevo emisor Poder y control Ok Oh A ver Tripa sangrante A diferencia de otros hongos Dazomirianos La tripa sangrante No se reproduce Mediante esporas Más bien Sus células Se dividen De forma espontánea Y van formando Pequeñas vainas Que se abren Cuando maduran Por completo Se conocen Algunas variedades Que desarrollan Tallos adicionales Hola Adiós Si hubieran estado A las 5 Si se lo culeaban Yo creo que Si se lo culeaban Sin pedo Oh ¿No otra semilla? Mushling Con lo de las semillas Espero que se refiera A las de Dazomir ¿Qué? Ok Ahí tengo otra semilla ¿Quién no ha explorado? Hola Adiós Esto no es nada No Era solo Esto Pero no había Nada Bueno Creo que hay que explorar Todo esto No, no, no Todavía me falta acá Me falta aquí a la derecha No he explorado aquí a la derecha Oh Eh 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 No Ahora sí Mamá huevazos Así es cierto Si Me vendría bien Un estimulante Si ayuda Contra los que son un buen Casi me matan Otra vez Esas asquerosidades No material Para ponchos Sabana No está mal Son todo negro Pero es que Tiene más detalles Este Tiene doradito Acá Bueno pues como Cafecito así No sé Más bonito Este solo es blanco Con negro Ya ¿Sabes no? Pues sin nada O sea no tiene nada Este me gusta más Tiene más Sabor Ok Hay una que han explorado Por acá Hola Adiós Hola Adiós Ok A ver Ojo Jaqueale Jaqueale Switch de sable Luz Ok Sigo explorando Mamás Que ni idea A ver Ok Ok Se regresa Por alguna razón A ver Ok Aquí Subo para acá Sube 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 Me caigo Llega un eco Las hermanas llamaban madre A su líder Usaba magia Uy estaba volando Ahí No 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 ¿Puedo usar fuerza Mientras estoy aquí? No Sube 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 Rápido Cabe la puta Ay Que pendejo soy Ok Hago esto Ahí Hago esto Eso Se me olvida que tengo poderes Sobre humanos Ok Eso va a dar problemas Eh 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 ¿Viste cómo se van a tocar Andal? Ahora te vas a morir No No ¿Cuál va a atacar primero? ¿A tú? ¿A tú? Ok Ataca A ver Si Ven acá No Se me acabó la fuerza Justo Para R Y adiós Y adiós Punto Aguantas varios ¿Todos los Jedi ¿Todos los Jedi son tan débiles? Si mira Oh Me pegaste un golpe A dos Dos golpes me pegaste Épico Liquen de fuego El Liquen de fuego crece naturalmente en el clima seco de Dathomir Su color rojo intenso se sabe que absorbe azufre y otras partículas de polvo en el aire La variedad de eso es tan resistente que es casi imposible arrancarla de la ropa De la roca O de la ropa Pues si no Ay no puedo escalar porque no tengo el equipo necesario que dijo el mamá huevazo esta No hijo de Ok Dura tres Tres golpes No Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Ok Necesito ayuda Adentro Uff Ocupo también curarme Bueno Meditar Ok Un Un Pero es que Cómo llego hasta ahí A ver Para llegar ahí Solo tengo que hacer eso No ¿Sí? Ah sí Voy a meditar Acá ya tengo El poderosísimo Fuck you No quiero pelear contigo No, 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 no Fuck you A meditar, a meditar, a meditar Que solo tengo un Una cosa de estas que cura Nice Un vial Si hago esto ¿Dónde estaba el? Ok, está ahí Sube, sube, sube No, 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 no Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Gracias Y aquí van a estar las 20.000 hermanas No están Nice Ahí, Carl, sube Ok Solamente tengo eso En explorado Esto no es Nada No Así que vamos Ni modo Como dijo el pirata de Culiacán Pues ahí nomás Va a quedar Como el ojo Otro eco Ah no Ah, qué imbécil Había uno para meditar Literalmente al lado Para que te dan Para que te dan un atajo A una cosa de meditar Si te dan otro más adelante O sea Son estupides también Literalmente solo perdí tiempo El salto allí de ahí Esto es un poquito Zona de voz Un poquito Un poquito Nada más ¿Qué quieres analizar? Un señor morido Ojo Tiene las herramientas Para escalar Let's go No me jodas Que tengan que pelear No Cambiar de objetivo Quédate quieto ahí Calmao Que verga me evento No le puedo hacer parre a eso Ahorita Quieto Quieto Uy le bajo Entre uno Y menos uno No Que no puedo cambiar De objetivo No Uy Ataca Muy rápido De objetivo Ahora le perro Orale perro A lo mejor cuando use eso Tengo que usar la fuerza No, no puedo No puedo usar la fuerza A lo mejor le tengo que cortar una mano Fuck you, perro Fuck you, fuck you Dale, perro Le corté, le corté una No, no le corté nada ¿Te vas? No, te vas, no te vas ¿Qué coño, qué coño? Uf Oh, ok, eso no se como Oh, 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 oh Au Vas a pegar con tus manitas otra vez Con tu cabeza No Adiós, perro Ándele, perro Oh Ándele, perro Fuck you, fuck you, fuck you Oh No Vas a volar, vas a volar otra vez Igual esto no sale en rojo Así que lo puedo esquivar O sea, cubrir Probablemente me tumbe Órale Fuck you, perro Dale, perro Ah, mamás de pinga Mamás de pinga, papi Ok Vas a volar Uf Hijo de Uf Uf Ey, ¿cómo hago eso? A lo mejor doble salto No No Uf Este de la mierda Es imparable Tengo que hacer doble salto Supongo Parry No Fuck you Ah, guato, ¿quieres? Joder Joder Muere Muere Ok No sé dónde pingas vas Eh, ¿aló? No Estaba tan bien Iba tan bien Fuck you Ven acá Oh Ok, ¿ya te vas? Eh, hijo de perra Marica Uf No, no, no se va ¿O sí? Pisi 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 Perro Creo que se ha ido Sude frío la verga Pero si ya Este güey es el que tiene ahora si el equipo acá Locotástico, ¿eh? Pinche gorgontúa Gargantúa Ese güey Mira, mira Como el malo Como el magro El que mató al maestro No, no, mira Como en la película Como en el No, no, no Garras de escalar Pulsalete En un tipo de superficie En la pared Nice Uy, vanverguiza Vanverguiza Ojo, ojo Voy a recorrer Quis Hijo de Pinche Chingadera Gigante Casi me la culeo Si no fuera porque Es marica Me la culeo Ay No mames Pensé que te tenías que caer ahí Aló Ah, ok Me queda culear a gargantúa Otra vez, ¿eh? Ah, ok No hay nada No Vamos a pasar arriba Uy, uy, uy Jola, virga Estas cosas me dan un miedo Como que va a salir un mamahuevo De ahí De una skin Y te va a jalar Sin insta kill Y te vas a morir Y ya La verdad Se acaba el juego Este que está larguísimo Vete a la verga Ok Uy, aquí hay un eco Los hermanos de la noche más fuertes Se enfrentaban a un rito de paso En la guarida de esta criatura Rito de iniciación Los hermanos de la noche más audaces Se adentraban en la guarida de esta criatura Como un rito de iniciación Quienes sobrevivían Eran considerados No sé qué putas Dignos a los que Ok A ver, súbete Es fácil así Uf, vamos a meditar Ok Ya puedo pasar esta cosa Que no podía pasar Que era la del principio, creo Pero igual no he explorado eso de acá atrás A ver qué Descanso Tengo un punto de habilidad Porque no lo maté Y no me dieron nada Experiencia por casi matar un bicho Demoníaco Definitivo No, no, no Se puede, chavo No se puede No mames Aguanta No, 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 no Eh, aguanta, aguanta Eh Eh, no mames Eh Corre, corre, corre Nah, qué falso, güey ¿Qué fue eso, güey? Estaba bien Estaba bien agarrado Estaba bien Se desquebrajó Y ya ¿Qué puedo hacer yo? Nada más ahí quedarme viendo Verde Recio, 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 no lo veas a él, no lo veas a él, tú ve corriendo, 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 izquierda, 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 ya que pase eso, corre, 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 sube, 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 su ¡Fuck you, perro! ¡Andale! 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 ¡No, me jodas que tengo que yo controlarlo! ¡Obviamente tengo que yo controlarlo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Allá vamos, perro! Para hacer mi pinche taxi bojete ¡Uff! ¡No, no, 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 no! ¿De nuevo? ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Se me fue! ¡Se me pasó! No sé cómo hacerle ¡No! ¡No, en serio! ¡No sé cómo hacerle! ¡No sé cómo hacerle! ¡No sé cómo hacerle! ¡No me voy a mover! ¡Ok, hacele, 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 hacele! ¡Oh, que la chingada! ¡Ahora, perro! ¡Ah! 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 a que altura ahí viene, ahí viene no hay de otra dale, yo confío en ti ahora si a la primera perro esta ando en su puta madre oh oh, que le paso? ufff, adiós pinche ataque al corazón, ahí le pego uy, medio nivel gorgar ha derrotado virga donde está? entra a las ruinas derrumbadas uff, uff, uff fuck you perro, no te pasa por mamahuevazo virga ok estoy full, full, estoy full puedo seguir para acá un ratito para ver este pedo ay, al fin ya puedo subir esta mierda hey, puedes saltar aquí let's go es para acá ok, peleen tantito es el siguiente punto de control y yo me paso a retirar peleen, peleen, a ver confía hey, perro que me atacas a mi? están culeando a tus hermanos todo oh, lo mataron donde está tu habilidad? se está retirando que no se mueva a ver a ver, vamos a sacar el doble maybe oh, 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 oh tranquilos, tranquilos, tranquilos tranquilos, tranquilos sabes sabes que? mamas? si, mucho honor, mucho honor, mira como tu hermano y como tu, mira te parece así? venga, venga, espalme venga, espalme venga, espalme venga, espalme venga, espalme aló 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 bueno si no quieren disparar, no disparan eh como que me tienes? ehm, ok bajo este luego bajo este detengo ese WTF? a ver, bajo bajo este luego bajo este corro uy agárrate uff me acabe bien por atrás? no, eso me podría disparar ahí pero súper bien pero bueno mmm no esperaba que volviese mucho tiene que haber una forma más sigilosa bueno a ver mmm ay wey, ay wey, ay wey sinceramente no imaginaba encontrarme esto cuando bajé el puente solo quería ver qué pasaba como tú con la cortadora de Kashyyyk jm ufff a ver, esto no es, ok hay un poderosísimo ítem puede ser un skin poderosa para el traje que me encante o un color de sable no, material para el pocho vagabundo, ojo no no, no me gusta no, y de hecho le voy a cambiar el atuendo a este negro ay no lo puedo tener amarillo bueno o este blanquito aquí es que el sable también es negro queda mejor así ah, what? con el sable todo negro este? uff, está hermoso directo se murió un mamapinga aquí hemos sacrificado demasiado es muy peligroso deberíamos matarlo no, llevémoslo ante el hermano Viscuus el prisionero a las más de la noche encontraron a alguien peligroso un colastero quien quiera que fuera lo llevaron ante su líder mmm por ahí no puedo entrar oh nice buena cámara ay, ay, ay no, material para el sable de luz adquirido dolobita boa no puedo entrar por aquí no puedo entrar por aquí solo es por aquí ahi voy mi vida no la había visto déjame curo necesito ayuda eeeh ok, para acá arriba súbete, súbete no me gusta estar colgado así así es más rápido eeeh nice brinca no brinca gracias eeeh ok, en lugar para meditar gracias eeeh 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 Gracias.